El día de hoy vamos a hacer un video de datos de ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Número 1 ¿Sabías que un día como hoy, hace 200 años, faltaban 200 años para un día como hoy? Ok, no. En realidad, hoy vamos a hablar de Crash Bandicoot. Digo, no es como si viendo el título del video ya te dieras cuenta sobre qué trata el video, ¿verdad? Pero tú dirás, oye Deus, ¿por qué hacer otro video de Crash Bandicoot si anteriormente hiciste un video de 50 curiosidades de este mismo personaje? Pues bien, pequeño amigo, déjame te cuento una historia. Como muchos de ustedes sabrán, yo soy un apasionado de los videojuegos y pues prácticamente fui criado por ellos. De hecho, cuando yo me portaba mal o hacía alguna travesura y lloraba desconsoladamente, mis papás decían, ya ponle el Nintendo a este para que juegue al Mario o a los pokémones o a lo que sea, pero ya que se calle. En fin, el tiempo fue pasando y conocí una compañía llamada Ubisoft. Y pues de ella aprendí que cuando algo te funciona, tienes que exprimirlo hasta más no poder y ya cuando la gente se arte de lo que haces, sacas algo nuevo y el ciclo empieza otra vez. Y pues bien, como mi video anterior de 50 curiosidades de Crash Bandicoot tuvo muchas reproducciones, esta vez les traigo todo lo que tienen que saber de Crash Bandicoot. Por si eres un millennial que nunca jugó este grandioso juego y no quieres jugarlos todos para saber lo básico sobre el mismo y prefieres gastar tu tiempo viendo este video en vez de estar estudiando una carrera universitaria para aprovechar tu tiempo y dejar de ser un cáncer de la sociedad. ¡Comencemos! Hubo una época en la que estaba de moda entre las compañías tener una mascota. Ya sabes, un personaje carismático que provocara en tu subconsciente el consumo de su producto. Como cuando ves a Mario y dices, ¡Oh Dios mío, mira, mira, es Mario! Es que tengo que salir ya mismo a la tienda y comprarme un Mario Kart, un Super Smash Bros y de paso me descargo el pack de Peach para relajarme después de tremenda maratón que me voy a echar. El fin, el caso es que hubo una época en la que dominaban Nintendo y Sega. Nintendo tenía a Mario y Sega tenía a Sonic. Y de la nada una compañía salvaje aparece. Y pues Sony era como el chico nuevo de la clase que todos le hacen bullying y pues tenía que adaptarse a las costumbres de sus compañeros. Y pues dijo, ¡Ah sí cabrones con que ustedes tienen mascotas y yo no! Pues me haré mi propia mascota con juegos de azar y mujerzuelas. Entonces llegó el asesor legal de Sony y le dijo que eso no sería apto para niños. Y en vez de juegos de azar y mujerzuelas le agregaron máscaras de carnaval y frutas que tienen forma de mangos pero que no son mangos. Y si tú dices que son mangos saldrá un listillo a decirte, ¡Ey! ¡No son mangos! ¡No son mangos! ¡Son frutas que se llaman gumpas! ¡Ni manzanas! ¡Subnormal! En fin, la cosa es que Sony necesitaba tener su propio personaje y no solo eso. Tenía que ser un personaje icónico y original. Entonces Sony dijo, a ver a ver, Sonic usa unas zapatillas rojas así que pongámosle zapatos rojos también. Mario usa un mameluco de blue jeans así que pongámosle un pantalón blue jeans. Y a ver que otro personaje es popular en esta época... ¡Ah! Ya sé, pongámosle guantes porque Mickey Mouse usa guantes, ¿no? Y de paso que haga una voltereta al más puro estilo del demonio de Tasmania. Y ya está. Eso sí, el pobre quedó con una pinta de chata que poco faltó para que le pusieran un cuchillo y fuera por la vida robándole el celular a unos cuantos enemigos que se crucen por su camino. ¡Eh! ¿Qué pasó, compa? Venga, enséñame ese celular que se ve bien bonito. Pero, ey, 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 no se confundan que el hijo perdido de Daddy Yankee tenía personalidad. Y no solo eso, era carismático. Incluso me atrevo a decir que tenía muchísima más personalidad que Mario y que muchos otros personajes de videojuegos actuales que se la dan de malotes para quedar bien con la audiencia. Pero terminan siendo solo un cliché más de los videojuegos. Así que Sony ya teniendo el diseño básico del personaje le dijo a Naury Dog que le diseñara el juego. Pero Sony no quería nada complicado. Solo quería un videojuego de plataformas en 3D cuya única referencia que había en ese momento para basarse era Mario 64. Además que cada escenario tuviera pasadizos secretos donde pudieras llegar a pantallas de bonus. Además de lograr que el personaje se mueva con fluidez dentro de un entorno 3D nuevo para esos tiempos. Y además que el juego se viera hermoso limitándose a las prestaciones gráficas que podía dar la Playstation 1 en esos momentos. Naury Dog dijo, sabes que Sony pues te hago el jueguito ese. A pesar de que la gente no tome en cuenta mi trabajo con este juego sino hasta que en algún día cree un personaje serio y fotorrealista que parezca el hijo perdido de Indiana Jones y Lara Croft. A pesar de todo eso te haría el juego. Y pues luego de esta calorada discusión el 31 de agosto de 1994 sale Crash Bandicoot el juego. Y pues el juego fue un éxito en Norteamérica pero a Sony se le ocurrió que para la versión japonesa había que cambiar unos leves detalles los cuales fueron. Número 1 cambiar los ojos de Crash por dos Pac-Mans en vez de pupilas. ¿Por qué? Pues porque Pac-Man es japonés creo ¿no? ¿No es japonés? Bueno no sé. Número 2 las cajas de TNT pasaron a tener la imagen de una bomba porque TNT en japonés significa son todos unos imbéciles o ver tú vas a ver. No sé, me lo acabo de inventar. Número 3 cambian las voces de todos los personajes porque obviamente los japoneses no entenderían un carajo si estuvieran las voces en inglés. Y cambiaron algunos temas musicales de fondo, posición, número de cajas y algunas cosas más. En fin, el caso es que el juego casi termina viéndose así en vez de así. Entonces el primer juego de Crash fue un éxito de ventas en América, Japón, el armario donde vives, Pueblo Paleta, la Deep Web y el puesto chino de la esquina. Cómpralo, sé que te va a gustar. Ah no 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 que luego Dross me reclama derechos de autor. Bueno el caso es que Sony dijo, pues ya estoy forrado de dinero pero tres yates y un Lamborghini extra no me caen mal. Y fue así como el 31 de octubre de 1997 salió Crash Bandicoot 2. El juego era totalmente nuevo pero con la misma esencia del primero. Y es que vamos a ser sinceros, a estos juegos no había nada que cambiarles. Eran perfectos. Una obra maestra hecha videojuego. No las cosas horribles que juegan los niños de ahora y que les fríe las neuronas. En fin, la segunda parte del juego tuvo muchas mejoras debido a la gran experiencia que tuvieron el equipo de Naurido al crear el primer juego. Ya que en la parte 2 lograron comprimir mejor los datos del juego y gracias a esto pudieron meter más enemigos y escenarios más grandes que en la versión anterior. También se implementó el sistema de recolección de cristales, nuevas habilidades para Crash y un montón de pendejadas más que hicieron un mejor título con respecto al anterior. Entonces Sony dijo, oye pues estar forrado en dinero, tener tres yates y un Lamborghini está bien, no me quejo, no me quejo. Pero como que me hace falta un iPhone bañado en oro, un par de mamis y un león de mascota para que cuide la casa. Ya sabes, lo básico para vivir humildemente. Y pues de la nada se sacaron un juego de Crash de carreras llamado Crash Team Racing. En donde aparte de ser un juego de carreras convencional, también se agregaron diversos poderes para ir atacando a tus enemigos. Una idea original de Sony que nunca antes se había visto en otro videojuego. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Mario Kart? Bueno, tal vez el juego sí se parece un poco a Mario Kart, pero hey, en este sale Crash no me lo compares que si no te rajo la panza. En fin, muchos dirán que es la copia de Mario Kart, pero de ser así me atrevo a decir que este juego fue mejor al Mario Kart original. Sí, ok, ya lo dije, ya lo saqué de mi sistema, continuemos. Entonces apareció de nuevo Don Sony y dijo, oye como que estar forrado de dinero, tener tres yates, un Lamborghini, un iPhone de oro, las mamis y un león está bien. Pero como que ahora me apetece ir a cagar en mi retrete de oro y limpiarme el cachetón con oro laminado aunque me raje el ojete, pero pues yolo. Y así fue como el 31 de octubre de 1998 salió al mercado Crash Bandicoot 3, el mejor juego de la historia. Sí, mejor que Minecraft, mejor que Call of Duty, mejor que Zelda, bueno, bueno, ok, me estoy pasando un poco de la raya. Pero es que el juego era jodidamente perfecto para su época. En esta entrega ya todos los jefes finales tenían su propia personalidad. Muchos modelos 3D fueron mejorados para añadirle un poco más de polígonos y los escenarios fueron mejorados. Claro que todo esto hacía que tu Playstation 1 se cachondeara a más no poder y estuviera a punto de explotar, pero valía la pena. Y las ventas de este juego lo demuestran. De hecho, tanta gente lo jugó que te apuesto lo que sea que tú de niño al menos viste el juego. Y si no es así, hazme el favor de largarte de este video y de mi canal. Sí, tú, el que nunca jugó Crash Bandicoot 3, ¿ya te fuiste? Ok, continuemos. Todo era felicidad en Sonylandia, hasta que un día a Don Sony le hizo cortocircuito una neurona y dijo Oye, pues ya hay que vender la licencia de Crash, ¿no? Y pues así como así vendieron a Crash al mejor postor. Sí, sí, así como lo hace tu hermana cuando llega tarde en las noches. En fin, el caso es que al igual que tu ex, Crash pasó de mano en mano y distintas compañías hicieron juegos de este personaje. Y en algún momento Crash pasó de esto a esto. Así que si ves algún juego de Crash que no sea el 1, el 2, Crash, Team Racing o el 3, corre lo más lejos que puedas de él, escóndete bajo una mesa y no salga hasta dentro de 3 días como mínimo. Si no andas reservas de alimento contigo, puedes sobrevivir comiendo los chicles usados que hay bajo cualquier mesa. Actualmente el juego pertenece a Activision y pues junto con Sony harán una remasterización para PlayStation 4. Y también tendrá una aparición en el juego de Skylanders con su respectiva figurita. Oigan, ¿qué? O sea, ¿me están diciendo que este es Crash? No puede ser, ¿qué te hicieron amigo mío? ¿Por qué? ¿Por qué tienes que pasar por todo esto? ¿Por qué? Si el video te gustó, házmelo saber con un like. Compártelo con tus amigos, con el vecino y con todo el mundo. Sí, anda y diles, oye, ¿ya viste el nuevo video que sacó Deus? Su salud mental es cada vez peor. Mira, tienes que ver este video. Y le enseñas este video, obviamente. Y pues así más personas verán este video y yo me forraré en plata. Eh, digo, así habrá una gran comunidad y yo me esforzaré cada vez más por traer mejor contenido. Bueno, ¿usted cree que en serio se lo vayan a creer? ¿Qué? No, ya dejé grabar. ¿No? Ah, mmm, eh...